Para los derechohabientes del Seguro Social, las incapacidades de trabajo son un derecho y es por ello que les explicamos cómo funcionan y cómo cobrar sus beneficios. En el sentido de las incapacidades, nosotros llamamos una incapacidad aquel certificado que pide el médico que le permite al trabajador ausentarse de sus labores. Entonces, la principal función de esa es comprobar ante los patrones que no puede acudir a trabajar porque tiene una enfermedad o un accidente de trabajo que lo imposibilita en su momento acudir a las labores. ¿Ese certificado de incapacidad tiene el derecho a un pago de subsidio en sus casos? ¿En qué casos? Bueno, las incapacidades en sí podemos dividirlas de tres tipos. La primera es por riesgos de trabajo. Otro tipo de incapacidad que pudiéramos definir son las enfermedades generales y por último las incapacidades por maternidad. El accidente de trabajo es aquel que sufre el empleado durante su jornada laboral, dentro o fuera de la empresa o rumbo hacia esta, pero ¿cómo se cobra? El pago de esta incapacidad es al 100% el salario que tiene registrado el trabajador al momento del accidente y se paga a partir del primer día, del primer minuto que es asegurado. Vamos, si el trabajador hoy inició sus labores en una empresa determinada, ese trabajador está inscrito en el seguro social a partir del mismo día de hoy y hoy sufre un accidente, tiene el derecho al pago. La incapacidad por enfermedad general se maneja de manera distinta, ya que para poder recibir sus beneficios se requiere de un periodo de espera. Sí requieren de un periodo de espera para poder tener el derecho al pago del subsidio. Tiene que tener el trabajador mínimo cuatro semanas anteriores a la fecha de la enfermedad, del inicio de la enfermedad, para tener el derecho al pago del subsidio. Como bien dices, la incapacidad el médico se la otorga porque no puede acudir a trabajar, pero no necesariamente esa incapacidad o ese certificado va a tener el derecho al pago si no cumple con lo establecido en la ley del seguro social. En el caso de la incapacidad por maternidad, la asegurada cuenta con beneficios económicos así como días de ausencia justificada. Para tener derecho a una incapacidad por maternidad, la asegurada tiene que tener un periodo de espera para tener derecho al pago del subsidio. ¿Qué es ese periodo de espera? Bueno, es tener cotizadas y reconocidas al instituto 30 semanas en un lapso de tiempo de un año atrás de la fecha del inicio de la incapacidad. Estas 30 semanas no necesariamente tienen que ser continuas, pueden ser discontinuas, es decir, pudo haber terminado su relación obrero patronal con una empresa y entrar a trabajar con otra uno o dos meses después, pero si en ese lapso de tiempo cotizó las 30 semanas, la asegurada tiene el derecho al pago del subsidio. ¿Cuánto es lo que le vamos a pagar por maternidad? Bueno, le vamos a pagar el 100%. Así que ya lo sabe, de una u otra manera usted como afiliado al seguro social tiene derecho a que se le pague si es que llega a sufrir algún accidente o se encuentra embarazada.